Perú, Perú Yo ya no quiero enamorarme Yo ya no quiero andar llorando Yo ya no quiero enamorarme Yo ya no quiero andar llorando Por culpa de tu amor que mató mi corazón No supo valorar el amor que yo le di Por culpa de tu amor que mató mi corazón No supo valorar el amor que yo le di En las cantinas, junto tomando un trago amargo Quiero olvidarla En las cantinas, junto tomando un trago amargo Quiero olvidarla Yo ya no soporto este dolor Esta pena me consume Este perco corazón que no te olvida Yo ya no soporto este dolor Esta pena me consume Este perco corazón que no te olvida Este perco corazón que no te olvida De tu amor que está sufriendo de dolor Por culpa de tu traición Este perco corazón que no te olvida De tu amor que está sufriendo Por tu amor por culpa de tu traición De mi semelentes Y su promotora Rivera Segundo Castillo Yo ya no quiero enamorarme Yo ya no quiero mandar llorando Yo ya no quiero enamorarme Yo ya no quiero mandar llorando Por culpa de tu amor que mató mi corazón No supo valorar el amor que yo le di Por culpa de tu amor que mató mi corazón No supo valorar el amor que yo le di ¡Visper Campos! ¡Gósalo ahí! En las cantinas, junto tomando, con trago amargo, quiero olvidarla En las cantinas, junto tomando, con trago amargo, quiero olvidarla Ya no soporto este dolor, esta pena me consumé Este perco corazón, que no te olvida Ya no soporto este dolor, esta pena me consumé Este perco corazón, que no te olvida Este necio corazón, que no se olvida de tu amor Que está sufriendo de dolor, por culpa de tu oración Este necio corazón, que no se olvida de tu amor Que está sufriendo por tu amor, por culpa de tu traición ¿Quién flora? ¿Quién sin producciones? ¡Por todo el Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!